El gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que será la Secretaría de Salud quien determine qué es lo que procede para solucionar el problema del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, luego de que este viernes se fueran a paro de labores al señalar que se les adeudan salarios que no cuentan con insumos y medicamentos para poder desarrollar sus actividades y que debido a la falta de pago, doctores y enfermeras capacitadas han ido renunciando. Es que es un patronato que tiene bajos recursos, lo que vamos a hacer es una reestructura integral, estamos trabajando para incorporarlo ya al sistema de salud del estado, es una iniciativa que vamos a mandar al Congreso del Estado para ya tener claramente desde la raíz estos problemas que se tienen es porque al ser patronato el gobierno no tiene el recurso suficiente por las diferentes normatividades no nos permiten inyectarle el recurso que quisiéramos, entonces claramente se atiende siempre al corto plazo este tipo de situaciones que se han generado históricamente pero no tiene una solución integral y estructural. Lo que hay que hacer es ya integrarlo a la estructura formal del sistema de salud y en ese sentido ya poder darle una aportación clara que pueda atender a nuestros niños en Oaxaca. El mandatario oaxaqueño detalló que solicitarán ante el Congreso que el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, doctor Guillermo Zárate Mijangos, sea integrada a la estructura formal de los servicios de salud de Oaxaca con la finalidad de que le sea permitido al gobierno del estado destinarle presupuesto que permita mejorar su situación, contar con medicamentos, enfermeras y médicos especializados y sacar a esta institución de la crisis en que se encuentra. Con imágenes de Manuel Gris informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.